El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseveró este viernes 29 de junio que su país no abrirá centros de acogida para migrantes, cuya creación prevé un acuerdo alcanzado a la víspera en una cumbre de líderes de la Unión Europea. Macron fue uno de los líderes europeos que propuso la creación de estos centros controlados de recepción de migrantes que el gobierno de Italia rechaza. Según medios locales, Roma ha criticado a Francia por haber propuesto la creación de estos centros de desembarco de migrantes y, sin embargo, no haberse ofrecido a crear ninguno en Francia. En los centros, cuyo funcionamiento y creación están todavía por determinar en detalle, se revisará el estatus migratorio de los solicitantes de asilo que lleguen a Europa, principalmente a los países del sur del viejo continente, desde países africanos. Notimex